Este es el momento después de que el pasajero intencionalmente abriera la puerta de emergencia a unos 700 pies de altitud cuando el avión estaba preparándose para el aterrizaje. El hecho sucedió en la aerolínea ASEANA durante un vuelo en Corea del Sur que se dirigía a la ciudad de Daeju. En distintos videos tomados por los pasajeros a bordo y que se volvieron viral en redes sociales muestran a varios de ellos siendo azotados por el impresionante viento que entró por la puerta abierta de la aeronave. Según las autoridades varios pasajeros intentaron detener a la persona pero no lo consiguieron. El incidente desató la angustia de los 194 pasajeros que llevaba la aeronave y del que resultaron heridas 12 personas por hiperventilación, dolores de oído y otros síntomas menores. Entre los pasajeros a bordo se encontraban atletas adolescentes que se dirigían a una competencia de atletismo. Tras el incidente el avión pudo aterrizar de manera segura en el aeropuerto en donde fue detenida la persona que ocasionó esta emergencia. Según un comunicado del ministerio ahora esta persona enfrentará la justicia de ese país bajo la sospecha de violar las leyes de seguridad de la aviación y enfrentaría una pena de hasta 10 años de prisión. La identidad y el motivo del incidente aún no han sido revelados. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega.